En este video vamos a explorar un nodo increíble que incluye 3 perfiles totalmente distintos en plantas contra zombies 2 Así que no se lo pierdan y si me quieren apoyar vayan y suscríbanse al canal que les estaré trayendo unos videos que les van a encantar Me tientas, me tientas, hagámoslo Primero hablemos del perfil nivel 1, este perfil tiene todos los mundos y niveles desbloqueados y todas las plantas a nivel 1 Además tiene una cantidad razonable de monedas, gemas y mentas y todos los atuendos de las plantas están desbloqueados Luego tenemos el perfil premium, este es mi favorito, también lo hice con mucho amor Tiene todos los recursos necesarios para avanzar en el juego, pero solo el antiguo Egipto está desbloqueado Los demás mundos están bloqueados para que puedas disfrutar y avanzar en cada nivel Las plantas que consigues completando los niveles están bloqueadas, pero todas las plantas premium están totalmente desbloqueadas y se las dejé a nivel 5 Eso estoy seguro que les va a encantar Y por último el perfil maestría 200 Este perfil es para los verdaderos maestros, tiene una gran cantidad de monedas, gemas y mentas Todos los mundos y niveles desbloqueados y todas las plantas a su nivel máximo de maestría 200 Además todos los atuendos están desbloqueados Que buen servicio Para instalar este mod simplemente vayan a mi sitio web, que les dejaré el link en el comentario fijado Nada más ingresan allí y ya los mandará a mi sitio web Una vez que estén allí verán un artículo donde podrán descargar el archivo pepe.dat Este lo copian en su juego de plantas contra zombies 2 y listo, ya podrán disfrutar de estos perfiles Y si tienes problemas para ingresar a las carpetas de Android o Data, ve a ver este video que estará apareciendo por aquí Ya que te digo cómo solucionarlo, es muy sencillo, así que corre a verlo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!